Señora, nos fuimos con Antología, Milena Wharton, No Vuelvas Más. Recuerda por favor suscribirte y deja tu like. Déjeme ahí en los comentarios si Antología es una agrupación, me imagino que sí. Wow, qué sonido más chulo, más bonito esa flauta. Wow, cuántos sentimientos siento en este señor cantando. Qué bien se escucha. Wow. Para ser primera vez que escucho esta canción, suena genial, señores. Muy de pecho esta canción. La voz de Milena Wharton siempre he dicho que es muy dulce, muy bonita. Y tú sabes bien identificar su timbre de voz, señores, increíble. Y crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor. Y crees que sufro, pero no, no, no es así. Vete, no quiero verte. Todos tus engaños me hicieron fuerte. Qué canción más extraordinaria, señores. Qué tal combinación de este señor que está cantando Antología, me imagino que su agrupación y la de Milena hacen una buena armonía en la voz. Márchate, no vuelvas más. Nunca volveré a dar un paso atrás. Vete, no quiero verte. Todos tus engaños me hicieron fuerte. Este ritmo que viene siendo folclor peruano con una mezcla de qué. Porque escucho varios instrumentos. Me gustaría que me lo dejen ahí en los comentarios. Márchate, no vuelvas más. Nunca volveré a dar un paso atrás. Este ritmo se utiliza mucho lo que es el... Esa flauta que no sé cómo se le llamaría en Perú. Se utiliza también el cajón, ¿verdad? Pero de que hay varios instrumentos ahí muy interesantes, lo hay, mi gente. Crees que mi corazón llora sangre de amor por ti. Crees que lloro mientras te veo sonreír. Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor. Crees que sufro, pero no es así. Veo mucha nostalgia en esta canción. Mucho sentimiento. Una buena interpretación tanto de Milena como de antología. Demasiado buena la canción, señores. Yo creo que con esta canción uno a tabo emborrachar se puede. Crees que lloro mientras te veo sonreír. Qué bonito eso ahí. Sonreír. Muy duro le quedó eso ahí. Muy chulo. Crees que sin tu presencia yo voy a morir de amor. Crees que sufro y no es así. A mí siempre me gusta resaltar, aparte de los artistas, me gusta también darle un aplauso a los músicos, señores. Porque están haciendo un buen trabajo estos músicos. Fíjate todos los instrumentos que están mezclados en esta canción y qué bien se escuchan, señores. Es increíble. Vete. No quiero verte. Todos tus engaños me hicieron fuertes. Más fuerte. Márchate. No vuelvas más. Nunca volveré a dar un paso atrás. Esta chica está demasiado pegada en Perú. Yo he visto un par de personas ya que la han buscado a ella para hacer featuring, para hacer colaboraciones. Milena Wharton. Porque está que todo el mundo te ha vuelto loco con ella. Ella llena muchísimo concierto, señores. Bárbaro, ¿eso es un efecto? ¿O fue de verdad que pasó todas esas palomas atrás volando, todas esas aves? Muy bien. Vivo mejor. Bárbara. Agradecimiento especial, Centro Recreacional Hawaii Center, del señor Alejandro Huamán Mendoza. Así que un saludo para esa gente si ven este video. Muy bien, señores. Muy bonito el video. Impresionante todo. Bueno, señores, ¿qué decir de esta canción? A mí me gustó la canción. Suena muy bonita, muy interpretativa, mucho sentimiento y sobre todo muchos instrumentos. Ahí hay un trabajo detrás, señores, de varios músicos que se le nota que son increíbles tocando. Así que nada, mi gente, si te gustó la reacción, déjame tu like. Recuerda, por favor, apoyar el canal suscribiéndote y déjame en los comentarios qué tú opinas. Que aquí siempre estamos apoyando el talento peruano. Así que ya tú, chao.